¡Buenas, buenas cabros! ¿Cómo están? Les hablas segundes. Acabamos de entrar en esta partida. Va a ser una partida improvisada y vamos a ver cómo nos va. Segundo vídeo que voy a estar subiendo de una serie de vídeos que voy a, como mencioné ayer, voy a empezar a subir con mayor frecuencia. Estamos aquí en el juego The Last of Us. Remastered. Y a propósito de remasterización es de esperarse que la remasterización de un Chartered 4... ¡Oh, mira! Mira donde quedó mi bala. ¡Sea buenísima! Aquí no me conviene mucho. Voy a tener que aplicar otro ángulo. No veo a nadie. Voy a buscar la cajita mejor. Y después vamos a volver con esos tipos. Esta vez el sonido va a estar mucho mejor porque encontré mi audífono del teléfono. Entonces estoy grabando este audio con esos audífonos. Yo creo que lo más probable es que estos tipos vengan para acá. Por eso voy a esperar un poquito acá. Mientras que esperamos... A menos que hayan escuchado... Sí, vienen para acá. Como lo predije. A ver... Ya está el más o menos complicado matarlos a todos. Falta uno, pero no me quedan balas. A ver qué falta está acá adentro. Y debe estar arriba este... Sí, está arriba. Vamos a buscarlo al tiro. Oye, que se demoraron por ir ese. ¡Oh! 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 ¡No! Weón, pensé que le había pegado en la cabeza, hermano. Estos buenos son. ¡Flash! ¡Mira cómo corre! ¡Oh, que soy imbécil! Weón, pensé que era el mismo. ¡No! 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 No te va a espantar a ese güey... si no creo que lo mate con eso, ni que le llegue tampoco, ni siquiera lo rozó, pero es para que el huevo no se pase películas y siga escondido, vamos a ir a buscar otra cajita porque como pueden ver ya me quedé sin balas, que es lo que me pasa recurrentemente en este juego, y la verdad es que yo no suelo comprar balas a menos que esté muy desesperado, prefiero comprarme las típicas mejoras, como esas, vamos a ir a buscar más elementos, acá abajito, no creo que se hayan respawnado acá, pero de todas formas yo soy súper, a ver, el otro día me llegó un mensaje, que si quieren se los muestro de este pollo, me dice, la cagaste para esconderte, un fantasma, soy cego así como algo empicado, porque en verdad la he ganado por mucho espaldero para jugar, pero efectivo sin duda, me fijé que no mataste a más de dos de frente realmente estoy sorprendido, y acá yo le explico, pues mi estilo de juego es support, ocupo solamente sniper y enforcer cuando me veo la obligación y flanquear es lo mejor cuando en tu equipo son puros hueones malos y es lo que yo uso, yo la verdad uso casi siempre a mis compañeros de equipo como carnada, yo ni me muevo, ¿dónde está este gallo? siento que se mueve, pero no lo veo, no lo escucho no me quedan balas voy a matar al tiro de este pollo, porque, sabía, vienen para acá esto pollo no me quedan balas, conchito madre buena weón no me quedan balas, loco disculpen por el aumento de volumen de hecho con estos audífonos, lo malo de estos audífonos es que se escucha cada rata como si se me estuviera rascando la barba este como sonido de mierda que tiene pero ya voy a empezar a invertir en equipos, micrófonos y ese tipo de cosas para que se escuche mejor y bueno, yo creo que en este juego yo la verdad soy, claro, si me toca de frente contra alguien así como en un charter en el cual igual la habilidad personal que tenga uno en un frente a frente es mucho más determinante en ese juego que yo creo que en este a menos que esté utilizando escopeta o esa arma que dispara como ráfagas que igual es pesada pero yo en este juego lo único que hubo es sniper porque me entretiene me entretiene tratar de pegar en headshot de hecho acá este gallo ya me vio, estoy esperando que debe tener no sé weón, algún arma que no ah, es que tengo un buen al lado mío, entonces no se va a atrever a disparar me quedo parado mira, con esto le aviso, con R1 ahí le estoy avisando que estoy acá estoy parado, estoy parado y me agacho si tuviera sniper, muría cagado pero ese guión sigue ahí, o quizás me lo imaginé, guión, o el guión se movió hace rato ya, no puedes seguir quieto ahí po, sí seguía ahí po, guión puta la wea así que vamos a a ver vamos a ver en dónde están apareciendo no veo a nadie ese de qué equipo es no es mío, se vería de un color distinto o no o estoy puro hueviendo claro ya, aparecieron acá atrás estos hueones y yo, puta, aparecía acá pero es probable que desde aquí los vea oh oh mierda, vienen para acá no me haya percatado que están acá puta puta, me carga que me roben hueones hueón mira este otro hueón tiró una bomba para robármelo increíble yo generalmente yo generalmente este juego yo generalmente este juego me gusta dar la revancha cuando gano me quedo a ver si es que en el otro equipo les doy la posibilidad para que puedan ganar de nuevo porque a mí me gusta eso a mí me gusta que cuando yo pierdo me den la posibilidad de jugarles de nuevo no 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 casi nunca lo hago o sea cuando estoy jugando con mis amigos lo hago de pesado nomás pero cuando juego partidas públicas que es lo que yo más juego siempre juego partidas públicas obviamente el nivel competitivo de esto es cercano a cero en comparación a lo que vendría siendo una liga de Fragged Nation etcétera pero acá yo robo las muertes o sea si mi equipo me robo muertes como yo repito las partidas con los mismos equipos yo le robo también partidas a mis compañeros por cabrones entonces si se fijan ya y lo que ocupa acá para los que igual son más más novatos en este juego es que cuando quedan cero jugadores en el otro equipo o sea que no se pueden reivindir más ellos te pueden sentir de alguna forma aquí yo creo que no 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 el este puede sentir entonces eh Acá no tiene mucho sentido Utilizar la técnica que he estado utilizando Toda la partida Que es como ir en contra De lo que De cómo van mis compañeros Porque acá igual te pueden sentir Así que bueno cabros Ahí estaba Quiero relojar las weas Así que eso cabros Ahí los dejo con la partida improvisada Espero que les haya gustado Voy a ponerle más edición a este video Bueno que a esta altura ya lo vieron Ya vieron que ya tiene más edición Pero me propongo eso Ponerle más bueno Así que nos vemos en el próximo Que estén bien Chau